Raza, pues estamos aquí con Denise de la Fuente, ella es actriz de doblaje, orgullosamente regimantanda. ¿Qué onda, cómo estás? Hola, mucho gusto chicos, Denise de la Fuente aquí, estoy muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, y bueno, primero una disculpa por la vez pasada te habíamos hecho una entrevista, que la neta, creo que está muy padre, pero está un poquito saturado el audio ambiente de esa vez, pero aquí estamos de nueva cuenta contigo. Oye, bueno, pues continuando con un poquito las preguntas de la vez pasada, era, pues, tu experiencia de lo de la selección de Coco y este rollo, que es lo que, pues, te impulsó a este mundo del doblaje, güey. Ok, a mí lo que más me impulsó a entrar a doblaje, como yo comenté la vez pasada, estuve estudiando la mitad de la carrera de médico cirujano, y yo tengo un corazón de pollo, entonces descubrí que todas las emociones que no me dejaban, obviamente, fluir en esa carrera, porque tienes que tener, pues, un témpano, un temple, exacto, un temple, pues, más de acero, no te vas a poner a llorar ahí con el paciente. Yo los acababa actuando, hasta que llegó un punto en el que fue como una terapia, y dije, no, yo quiero vivir de esto, yo quiero vivir de expresar emociones, de crear historias, de contar historias y de encarnar personajes. Oye, pero, pues, qué curioso, ¿no?, que precisamente lo que te abre las puertas, como quien dice a esta onda del doblaje, es Coco, que tiene que ver con la muerte, güey. ¿Cómo recibiste eso? ¿Cómo lo has tratado? Para mí, Coco, es un antes y un después, es una bendición, porque para mí fue como, gracias al salto de fe que di al cambiarme de carrera, Coco llegó para decirme, ¿tomaste la decisión correcta? Este es el camino, pero ten la disciplina, el respeto y la humildad, para que más oportunidades como esta sigan llegando a tu vida. Y respecto al tema de Coco, número uno, soy mexicana y habla sobre México, una tradición del Día de Muertos, y el casting se llamaba Inmortaliza tu Voz, lo cual es una realidad. Más adelante, que yo tenga 80, 90, 100 años y ya no esté aquí, mi voz va a seguir en esa película. Entonces, quedó ahí inmortalizada y es algo muy bonito. Muy bien, qué chido. Oye, platíquenos ahora cuáles son los personajes que son los que más te gusta interpretar y los que dices, ¿sabes qué? Este sí, aunque me lo ofrezcan, no creo que lo acepte, güey. Pues, el tipo de personaje que más me gusta interpretar son personajes alegres, personajes jóvenes, porque es mi zona de confort, es mi tono de voz natural. Los personajes que menos me gustaría interpretar o que sí evito, son aquellos más de índole sexual. Por ejemplo, un hentai, no lo sé, Rick, a lo mejor, a lo mejor no. Entonces, eso sí, sería como un poco más incómodo. Como actriz de imagen, jamás. Como actriz de doblaje, lo pensaré. Sí, es que, bueno, es que te conocemos que eres una chava, una muchacha de muchos valores, entonces, pues sí, está de pensarse. Una vez me tocó entrevistar a Pepe Vilches y yo le hice una pregunta similar. Me dijo, ¿sabes qué? Yo, lo que sea, porque pues por eso soy un actor, o sea, al final de cuentas es un personaje, no refleja nada de mí. Exacto. El problema es, por ejemplo, con ese tipo de producciones, no hacerlas. ¿Por qué hacerlas? Pues realmente nada más estás suspirando al micrófono. Incluso no sé si sabían, los besos en doblaje se graban así. Agarras tu manita y te das un besito. Y besos apasionados igual, pero con tu mano. Entonces, por eso no hay morbo. El mormo viene cuando a lo mejor en convenciones, a lo mejor se acercan personas en redes sociales que no separen el personaje del actor. Por eso me lo pensaría. Más que nada por el acoso que por interpretar al personaje. Ok, está interesante que pues es uno solo el que hace ese rollo. Oye, también te preguntamos la vez pasada, ¿cómo le hacías con el doblaje en ruso, güey? Por ejemplo, entre tantos otros idiomas, ¿no? Hay algo en doblaje que se llama cadencia. La cadencia es la musicalidad de la voz. Es decir, si yo te digo, el día de hoy estoy en la anime fan Monterrey. La cadencia o la musicalidad es tararara, tararararararara. Entonces, cuando tú empiezas a agudizar el oído y entrar con las cadencias, es más fácil empatar las voces. Ahora, es muy diferente una cadencia de un japonés que hablaba tarararararara y a lo mejor en español no sonamos así. Lo que pasa con los idiomas que no son el inglés, porque a lo mejor el inglés lo sepamos o no, estamos más familiarizados, es que cuando viene de otro idioma es muy difícil entender dónde entra y dónde termina el personaje. O pescar una palabra clave. Ya cuando grabas mucho, ya te vas aprendiendo un poco del idioma. Oye, hablando de esto de personajes y ver los tonos y todo este rollo, ¿crees que un pedacito de cada personaje se va quedando en tu personalidad? O sea, ¿que te afecta a ti? Es una pregunta muy interesante porque mucha gente cree que el actor, el mejor actor es aquel que cierra en el telón y sigue llorando porque sintió al personaje. O por ejemplo con el Joker, que mandé ratas muertas a mis compañeros porque soy actor del método y por eso encarné bien el personaje. No, un verdadero actor, un buen actor, tiene que separar la ficción de la realidad. Es decir, cuando digan corte, tú debes de dejar de llorar. Si tú sigues llorando es porque no tienes un buen manejo emocional y no entiendes realmente de dónde canalizar la emoción. A lo mejor estás tocando cosas que no has sanado y ahí no está el método actoral. Hay muchos tipos de métodos actorales. Entonces, ¿que yo me quede con el personaje? No. ¿Que el personaje se quede con cosas mías? Sí. Perfecto. Pues ya para ir cerrando un poquito, platícanos. Si tienes proyectos futuros, me platicabas que te di por ahí tres algo la vez pasada. Pero también en producción, porque según tengo entendido, pues también tú le quieres mover, pues le mueves a la producción y este rollo. Sí, yo he dirigido tanto cortometrajes como series como película y mi principal trabajo pues es el de actriz, actuación. También he llegado a adaptar guiones para cine y también para televisión. No es mi fuerte, es decir, no es algo que haga tan constantemente, pero sí lo puedo hacer. Y lo que pasa con los actores de doblaje es que grabamos muchísimos proyectos con meses de anticipación. Entonces, ahorita están grabados proyectos que a lo mejor van a salir el próximo año, pero yo ya los grabé. Entonces, hay muchas cosas en puerta, pero por confidencialidad no las puedo decir. Eso sí, en mi Instagram siempre les comparto cada vez que va saliendo al aire alguna serie en la que participo. Perfecto, Denise, pues bueno, muchas gracias, te dejemos mucho éxito. Al fin y al cabo también eres regia como todos nosotros. Y bueno, nada, este razo, espero les haya gustado la entrevista aquí con Denise. Y bueno, ¿dónde te encuentras la raza también? Claro que sí. Me encuentran en Instagram, Facebook como Denise de la Fuente, o en TikTok también como Denise.de la Fuente y en Twitter como Nisiland. Si se les complica mi nombre porque la gente lo escribe siempre muy diferente, pónganle en Google, Denise de la Fuente doblaje o Denise de la Fuente Coco y les va a aparecer mi doblaje wiki y ahí vienen también mis redes. Como quieren, ya saben que siempre etiquetamos y ponemos la cintilla aquí. Bueno, muchas gracias, raza. Nos vemos en el próximo podcast, no, quiero decir podcast y video, pero no, en el próximo video. Bye.